¡Gracias! 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 Con las caras al viento hay que felicitar Yo vengo desanocendo a vivir en la ciudad Allá la vida es mi sol, pero nunca pasa nada Yo vengo desanocendo a vivir en la ciudad Allá la vida es mi sol, pero nunca pasa nada Trabaja todo el tiempo, se duerme a la anochecer Y apenas traer al bar, trabajamos otra vez Yo vengo desanocendo a vivir en la ciudad Mariela, Mariela, llegas a la ciudad Con las caras al viento hay que felicitar Saca de mi, saca de mi, saca de mi, quédate a mi Pásale pal, pásale pal, pásale pal, quiero hacer Saca de ti, saca de ti, saca de ti, pásale palo, pásale palo, pásale palo, que no se te va a ver. ¡La Bérgola! Esa chisa, es hermosa, es lo ética y también original. Esa chisa, pintuesta, se ve cada momento nacional. ¡Qué flores, señorita! ¡Qué flores, señor! ¡Qué flores, señorita! ¡Qué flores, señor! ¡Cara y meca de San Rosentón ha llegado a la ciudad! ¡Cara y meca de San Rosentón!